La muñequera de Hortokanis es ideal para perros con debilidad en el carpo. Está fabricada con neopreno alemán de alta resistencia dinámica y licra italiana. Previene daños y acelera la rehabilitación. Para saber la talla que va a utilizar, coge una cinta de costura y mide el contorno de la pata a la altura del carpo. Mira en la tabla de medidas la talla que corresponde. Estira la muñequera con ambas manos antes de colocarla, asegurándote de ajustarla firmemente alrededor del carpo con los velcros, evitando apretar demasiado. Comprueba periódicamente que no aparezcan rozaduras.